Obviamente ¿Cerca o a un lado? Estos son bien, verdad, no, 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 no. ¿Qué es lo que pinta? Antes de irte coja petardos, los he hecho yo, te servirán de seguro si te metes en problemas. No mames pinche arma, todo derecho por aquí. Ay, aquí hay un chingo. Oh, ya me cansé. Ah, este. Bueno, es que se había sombris cerca. Aquí estoy, mami. ¿Qué pedo? ¿De dónde salió ese güey? Bueno, yo no creo. Ah, la mami. Me chingo. Tú dime, dame y yo voy, chinga. Ándale. Chinga, es un... YOLO. Quítense, 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 quítense. Ajá, ajá. ¿Puedo salir por aquí? No. Llámame, llámame. Ay, ay, ay. ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué hubo, carnal? Ya llegué. ¡Horala, la verga! ¡Horala, puta! No se mueve. ¡Eh, eh! Ya me cansé, ya me cansé. A ver. ¡Hazolas, puto! ¡Horala, la verga! ¡Oh! 54 billetucos. ¿Qué tal, eh? De cigarreritos. ¡Carnal! Ya llegué. ¡Verga! Demasiado tarde por lo que veo. Déjate venir, déjate venir. ¡Arra, puto! ¡Oh! Ándale, vamos a... ¡Headshot! A ver, ¿qué tenías? Llave ajustable. ¿Cómo es que? Es la única manera de que el lugar sea seguro por la noche. O sea, que la luz les molesta a Twilvayas o qué? ¿Y pues hoy leyendo? No quise aventar los petardos porque siento que más adelante los voy a ocupar, güey. ¿Has encendido las luces? Pues mira, es de Dian. La neta no sé si se prendieron o no. Esa es la torre de los otros. O sea, no hay. O sea, no hay. Creínal habla. Informa. He conocido a un médico. Una especie de científico. Tienen un laboratorio de un camión y está buscando una cura para el virus. Se llama Cere. ¿Sí? ¿Me recibes? Afirmativo. Objetivo secundario añadido. Sigue de incógnito y hazte con el estudio completo. ¿Entendido? Los archivos robados siguen siendo mi prioridad, ¿no? Afirmativo. Nos cuesta creer que un solo científico trabajando en un camión de con algo importante. Pero si lo hace, queremos verlo. Tienes que volver a la tarea que nos ocupa y armar la siguiente trampa. Hay otro coche cerca. Entendido. Están rodeando el coche Spike. Todavía tienes los petardos, ¿no? Lanzalos. A ver, aquí los voy a ocupar. Esos cabrones se distraen con cualquier cosa. No. ¡Futa! No mames, los regresa al carro. Bueno, les puedo aventurar uno por allá. Ahí está. Con eso yo creo que ya alcanzo. Corre, corre, corre. Cabos son lentos. No tengo que peor. ¿Ves? No tengo que peor. ¡Dale para allá! Mira, carnal. No te quiero hacer nada, ¿no? Con el juego. Chispa de para allá. También. Andale. 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 Al contra. Spassup. He terminado con el coche, Spike. Sigue así. Puede que sobrevivas. Pues... La próxima trampa está cerca. Y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos. Spike. Estos bichos están por todas partes. Si quiero usar una trampa, ¿cómo la activo? No mames, fallo mi parkour Trápate aquí Ah, va a ser ahí en esa parte Miren como subo ahí Toma la perra Corre El tejito tac Hola, hola, bienvenido No, va a explotar Chinguazo Toco por distraerme O no, si eres bienvenido, no te preocupes Vámonos Aquí hicimos un chingo de ruido Viene uno por allá Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, viene más Chinguazo, madre Chinguazo, madre Oh, ya los atraje Aquí hay uno Ah, ya vi dónde están Sí llego Sí llego Pero no me queda uno del techo Como hace rato Haría un yolo desde ahí hasta acá o qué A ver Porque, señor, ya me siento viejito Pero no es el señor Hola, a ver Ay, sí llegué ¿Qué pedo? Uy, yo no iba a llegar A ver, venga Nos pregunto Pues Puedes pasar a la siguiente Date prisa A ver, para llegar allá Ese Ah, pues por aquí No, por la guarda Uy, wey Casi me mato No, sí Ah, muchas gracias por el follow Ah, entonces activamos este pedo Oh Ah, este te va más fácil No como nosotros ¿Qué coño le está pasando? Ah, otra vez Mira, hay una subestación eléctrica Cerca de donde estás Investígala Busca el cuadro eléctrico Ah, cabrón Le caí encima Si es aquí Sí Ah, no, claro, penejos Primero aquí o qué Ah, sí A la madre Y yo sin arma No mames Tengo que agarrar putas Con esa cosa Ay, wey Chivo, carnal No, no te creas No, me voy a chingar Mira, un petardo Fua Ve, ve, ve No, no, no Ah, tiene tres finales Y todo el pedo No, no me vayas a spoilear Por favor Oye, ¿cómo matamos a esa chingaderota? Vale He reiniciado la subestación No soy malo Si se ha ido la luz una vez Sabes que puede volver a irse Va, voy a confiar en ti Tubería de gas No siento que sirva de mucho No tubería de gas ¿Te acuerdas? Vas a tener que pasar allí la noche Ah, no sé Vale Uy, uy ¿Qué hubo les? ¿Qué hubo les? ¿Con cuál tenía la lintana? Ahí hay Ahora ya vamos Ahí la me dio alcohol Ufú ¿Qué hubo, ahí vi? Ahí vamos Sigarrillos No fumo, pero bienvenidos Ahí está No mames ¿Me le pongo el pedo o me voy? No, es que no mames Me va a chingar No, es que cómo se mata esa chingadera Me voy, me voy, me voy Me voy Ah, está demasiado tarde Quiere que me quede Fuga Mira que hay tanques No, pero ya Si me dicen que me voy, me voy O sea, que si se hace de noche Ya valió madre No, pues antes de Juga para ir Entra menos No ¿Me gasto un petardo? ¿Me gasto un petardo? ¿O yolo? ¡Yolo! ¿Qué hubo? ¿Qué me ha venido? ¡A la madre! ¿Esa mamada río de activa o qué? Llama Llámame ¡Ja, ja! ¡Ah, se peló! ¡A la verga! ¿Ese güey trepa hace parkour y todo el pedo? ¿En qué puedo ayudarte? Acabo de ver a un zombie muy raro lleno de ampollas verdes en el país Ah, ok Ya había asustado y dije No, si no pude con la mamadota ¿Qué? ¿Ahora qué voy a andar haciendo con un cabrón que sí sabe? Preparo muy raro y todo Si ves a otro Avísame Si ves a otro Me pelo, carnal Antes de hablarte Ya ¡Y te voy! ¡Toma, perro! ¡Chu, carnal! ¡Quítate que me estorbas! ¡Ay! ¡No te creas! ¡No te creas! Ah, no me arrepentí Mejor por acá Perfecto Ahora al grano A pesar de tus esfuerzos La misión de Brecken ha fracasado Mierda ¿Está bien? Está vivo Pero tienes que volver a la torre Jade quiere ver a todos los exploradores Y tú eres uno de ellos Al habla Crane Informa Posible encuentro con el líder de la torre Dentro de un rato Recibido Confirma su identidad Y contáctanos lo antes posible Crane Anoche Un equipo de corredores Fue con Brecken A por un suministro aéreo Los mordedores Mataron a todo el equipo Los hombres de Raiz Le dieron una paliza a Brecken Y le robaron el suministro Ahora Brecken Quiere ir en persona Por el próximo suministro Pero no podemos dejarle Tienes que ayudarme a convencerlo ¿Vale? Por el amor de Dios Si no puedes ni andar Te necesitamos vivo Idiota Bien Vamos a entrar Muéstrate seguro El ninja Encontraremos otra solución Sin que corras peligro ¿Verdad Crane? Iré yo Yo lo haré Eso es Puede ir Crane Lo hará encantado Uy Dios No te ofendas amigo Pero estás muy verde No puedes Crane se las arreglará Empezará en el lugar adentro Elena tiene razón Te necesitamos aquí A cargo de la torre Para que los convenzas De que no se acaba el mundo En fin Lo mismo Podríamos intentarlo de nuevo Antes de ir a ver a Raiz Sí De acuerdo Bien Buena suerte Crane Cuidame a mí Yo me encargo Kade ¿Tienes un segundo? Ve al caldero Hablaremos pronto Arre Por culo No Así llegué Reina le habla Informa El jefe de la torre Se llama Brecken Y no es el hombre Que buscamos El principal sospechoso Es una especie De cacique local Que se hace llamar Raiz Está abasteciéndose De anticina Y luego sangra Cualquiera Que quiera comprarlo Llevaré a cabo Una misión Para recoger Anticina De los suministros aéreos Si no lo consigo Tendrán que buscar Otra solución Recibido Buen trabajo Crane Lo estás haciendo muy bien Sigue con tu misión Y danos tiempo Para pensar Y llama En cuanto consigas Anticina Arre Ese pelón No, no Era broma Chines a tu madre Que hay más Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No Pero bueno Que quería Botequín Si no Fiu Llevan a canales Que se creen Hábrele pichos Peregones Cabotanos Chiquitos Chingados ¿Aquí había uno? No, no Aquí estoy Y esto se Ah, eran dos Fue tus montoneros Y esto se Cargando Me recupero tantito ¡Hala de puta! ¡Hoy, hoy! ¡Dame chacazos! Aguanta, aguanta Tú ¡Ambándale el perro! ¡No me dices nada! Uy, no fallé ¿Por qué se me traba tan gacho? Quédense Acá está Sí Creo que es así Ni la vueltota Bueno Qué fácil decir, ¿no? Estás allá bien a gusto Jade Los hombres de Raze Han llegado antes ¡Mierda! No te enfrentes a ellos Ve a por el segundo Busca el humo de la bengala La caja estará cerca Ah, pues aquí está Por la caída Ahí está No lo ve ¡El puto! Tengo que reparar mi arma Espérense Dale, vamos Oh, sí, se subió Dale, güey Dale, vamos ¿Qué va con eso? Esto se ve Esto se ve A ver si la caja Ay, güey Bueno, esta sí está llena Habla Crane A punto de coger un suministro de Anticina Bien, Crane Tienes una nueva línea de operaciones Fija tu atención en Raze Escucha atentamente Es muy probable que Raze sea nuestro hombre Así que si encuentras un suministro de Anticina Destrúyelo Ah ¿Cómo? ¿Por qué? Podrás ganarte la confianza de Brecken Puedes ser una especie de emisario Y entrar en contacto con Raze Pero hay civiles que dependen de esto Nuestro plan se centra en el interés general No lo olvides No mames Por el egoí que está haciendo de noche No mames Sí, lo vamos a tener que quemar todo Eso pasó con la cura del COVID Verga No, ya volvió madre No, ya volvió madre Bueno, vuelve Tiene un cuidado Las pesadillas se han despertado No lo dejes que te vean No, ya volvió madre Corre, 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 corre Gracias por ver el video.